Prefiero mi bandera entre banderas Prefiero ser un gran desconocido Prefiero el no de los embajadores Antes que ser un traidor para los míos Prefiero enfrentarme a la codicia De oscuros oligarcas escondidos Detrás de los mandones extranjeros Antes que ser un traidor para los míos Prefiero que me aprecen y me quemen En las hogueras que alza el enemigo Prefiero que me insulten y calumnien Antes que ser un traidor para los míos Que quede claro lo que elijo es esto Me quedo con mi pueblo y su destino Quiero morir abrazado a su bandera Antes que ser un traidor para los míos Que quede claro lo que elijo es esto Me quedo con mi pueblo y su destino Quiero morir abrazado a su bandera Antes que ser un traidor para los míos Antes que ser un traidor para los míos Antes que ser un traidor para los míos Antes que ser un traidor para los míos